Las cenizas tras el paso del fuego aún no permiten dimensionar la tragedia que ha generado la seguidilla de incendios forestales en la comuna de San Javier y aunque la ayuda ha comenzado a llegar a los centros más poblados, hay otra realidad en los sectores alejados de las rutas principales. Si usted viaja de aquí a González Bastilla, Valle, Pichamán, Barranca, Las Cañas, todos no va a haber, se quemaron todos. Para la gente va a ser difícil, la crisis va a llegar. Las historias son muchas, como así también las pérdidas, agricultores que estaban a punto de cosechar y hoy son solo dueños de terrenos arrasados por las llamas. También se quemaron algunos señores de Conti, que tienen un bosque grande, pero poco. Pero lo más que seguimos fue gente chica, todo está de Coelima, aquí en la Piedra de Baño Barría, son trozos de varios dueños, muchos, muchos. Y estos no tienen seguro, no tienen lampo. Mientras que la ayuda sí llega a sectores poblados como Niribilo, al oriente por la ruta L30, a unos 6 kilómetros, está Mingre, donde la realidad es absolutamente otra. Si lo único que se escapó fue la casa, lo que es el campo, todo se quemó, animales, las viñas también se quemaron, así que hay que esperar nomás que lo que va a pasar. No hay pasto para los animales, no hay agua, así que hay que rebuscársela como darle agua a los animales. Caminos hasta hace unos días donde el intenso verde dominaba y ahora vestidos de un color café que presagia malos tiempos. Donde además la ayuda no entra, por lo que han debido salir a la carretera a solicitarla, como don Héctor, que tuvo que llegar hasta Baquería a buscar algo de alimento para los animales. Claro, somos danificados, igual que los sectores más hacia adentro, los maquis, los vecinos más cercanos. Y he visto pasar muchos vehículos por la cartera con destino a otros lugares, pero de hecho ninguno ingresa hacia ese sector. Por supuesto, hay muchos lugares que no ha llegado la ayuda. Y de hecho la ayuda que ha llegado es de particulares, por lo que yo he visto. Aquí, como país, si hubiese sido por la gente que es solidaria, este país ya no existiría, creo. Agua y forraje es ahora una necesidad urgente la que esperan recibir de particulares que han respondido al llamado, pero que no saben cómo llegar a estas comunidades interiores. Así es, pues a Dios gracias alguien se pidió de nosotros y lo hizo una pequeña donación de forraje para los vecinos del sector. Y como tú bien lo dices, estamos como a 20 kilómetros de la casa, del sector, y tuvimos que venir acá a recibir los equipos. Eso se agradece de antemano. Es por eso que don Héctor, como otros vecinos, se han tenido que valer de improvisados carteles para que la solidaridad también se haga presente en los sectores más apartados. No sé si habrá llegado ayuda por remolinos, pero me imagino que no, porque son los lugares, los interiores, todos pasamos por el camino principal, que es el camino San Javier-Constitución, pero hacia los interiores hay bastantes comunidades. Por el hecho de no tener electricidad, no tenemos agua potable, mucha gente tiene noria, pozo profundo, y por ende no hay agua para beber ni agua para ganar, no hay animales. Y también en algunos casos tengo entendido que se necesita material de construcción, porque hay gente que ha perdido todo, y sobre todo también víveres, o sea, gente que quedó a manos cruzadas. Esto es otra de las consecuencias de un fuego que no perdonó nada a cerros y campos que hasta hace un par de semanas prometían una buena cosecha y que este año solo entregarán cenizas.